La policía capturó a un presunto sicario de nombre Jeremy Alexander Yáñez Castillo, de 20 años, apodado como Chuchu, implicado en dos asesinatos cometidos este año en Nuevo Chimbote. El jefe de la división policial, coronel PNP Miguel Acuña Gallo, informó que este sujeto tiene dos requisitorias en su contra por el presunto delito de homicidio calificado. Chuchu es acusado de ser el asesino del dirigente del asentamiento humano, Jocelyn Álvarez César Isa Figueroa. Existen testigos con clave, los cuales han sido ubicados gracias a un trabajo paciente en coordinación permanente con el Ministerio Público, que han sindicado y el día de hoy en la sede del Ministerio Público de acá de Chimbote, que han sido indicados plenamente por los testigos. La intervención de este fascineroso ocurrió por inmediaciones del Centro Comercial Megaplaza de Chimbote, cuando se desplazaba en actitud sospechosa con otro sujeto a borde de una moto lineal. La policía hallanó también su inmueble en el Pueblo Joven 3 de Octubre, en donde le decomisaron cuatro municiones. De este presunto delincuente, quien habría incurrido en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio y la modalidad de asesinato. La pena que le espera es no menos de siete años, o de quince años, perdón, y es la forma como la policía está dando respuesta a estos hechos delictivos que se han cometido en la ciudad de Chimbote.